Los perros de búsqueda y rescate confirman que esta especie es la mejor amiga de la humanidad. El 6 de febrero, un terremoto en Asia de 7.8 y otro de 7.5 grados azotó el sureste de Turquía y el norte de Siria. Este fenómeno natural provocó desastres en muchas ciudades, dejando a su paso centenares de vidas perdidas y gente herida atrapada bajo los edificios derrumbados. Países como India, Libia, Grecia, Rumanía y México enviaron decenas de perros de rescate, así como rescatistas y médicos a las provincias afectadas. Ayudados de su poderoso olfato, los caninos han sido entrenados para buscar a las personas atrapadas entre los escombros y avisar de su presencia a las y los humanos que les acompañan para rescatarles. Deseamos fuerza a las naciones afectadas y mucho éxito en su misión a nuestros guerreros de cuatro patas, para que salven todas las vidas posibles y así brindar la esperanza que tanto se necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!